Con buen acompañamiento de padres de familia se jugó en divisiones menores la primera fecha del Campeonato Municipal del Deporte de la Sexta en la tradicional cancha del barrio Marabel. Adelantamos una fecha con ganas de motivar a la gente que vea que en realidad si se puede jugar muy buen baloncesto y la idea es hacer la inauguración el próximo viernes como lo teníamos previsto para que era para la fecha de hoy pero la idea es esa seguir adelante y mirar a ver cómo sacamos adelante el baloncesto en Ocaña. El Comité Municipal busca incentivar a los basquetbolistas de todas las categorías pero especialmente a quienes pertenecen a las menores y juvenil para que los fines de semana los dediquen al deporte. Esto es para que la gente se motive las empresas se motiven a apoyarnos a que esto es bueno para el deporte de Ocaña y sobre todo para la juventud que es lo importante las categorías menores son los cimientos para futuros deportistas del baloncesto a nivel departamental y por qué no nacional. En el Coliseo Orgelino Durán Quintero se hará la inauguración de las divisiones menores de baloncesto el próximo viernes y en aproximadamente 15 días sería con las mayores y una especial para quienes superan los 40 años que entraría a ser parte de la categoría máster.